de EVTV es una presentación de Aguacate Express, envíe más y pague menos, Miramar y Spectrum Paint Center, dos tiendas, Benjamin Moore, con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. American Black, pastillas premium para los frenos de tu automóvil. American Black, pastillas premium para los frenos de tu automóvil. Todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV. Ya todo nuestro equipo está listo, está dispuesto para llevarles a ustedes todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestra comunidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero. Somos el canal que conecta contigo y usted puede tener todos sus contenidos en su pantalla y no solamente en la pantalla de su televisor, también lo puede tener en su computador, en su tablet, en su dispositivo móvil celular. Descargue la aplicación de EVTV y llévenos en la palma de su mano. Y vamos a iniciar el programa de este miércoles 15 de julio con todo el equipo listo para trabajar para ustedes. Tenemos un rato, un rato más o menos considerable, nuestro equipo de la mañana de EVTV y quien les habla, rebanándonos el cerebro para escoger el tema, para hablarle. Y definitivamente el COVID-19, el coronavirus, ha hecho de este año 2020 un año inolvidable. Un año para marcarlo con un circulito en la historia y para muchas cosas que contar. De hecho, veíamos un meme hace poco que decía que si le contamos a nuestros nietos lo que pasó en el año 2020, nos van a decir que somos unos habladores epistolados. Pero el COVID-19 ha puesto a prueba al mundo entero. Desde los gobiernos más desarrollados hasta los países más ubicados en la zona del tercer mundo. Desde las economías más poderosas hasta las más precarias, entre las que se incluye la de Venezuela. Desde las decisiones de los gerentes más avesados hasta las torpezas que comete Nicolás Maduro todos los días, cada vez que le toca tomar una decisión. Y uno dice, hay quien ha aprovechado el COVID-19 para demostrar su fortaleza. Hay quien ha aprovechado el COVID-19 para demostrar su capacidad gerencial, para demostrar su capacidad de servicio público. Los países incluso desarrollados han aprovechado el COVID-19 para demostrar la celeridad con la que su ciencia trabaja porque estamos a las puertas de una vacuna. De hecho, entre las noticias de hoy hay dos laboratorios que estarían por tener listas dos pruebas de vacunas. Pero también ha servido para que cada país demuestre su talante, para que cada gobierno demuestre su talante. Y en el caso de Venezuela, pues ha exacerbado lo peor de Nicolás Maduro que nada tiene bueno. Es decir, ha exacerbado su torpeza, ha exacerbado su talante autoritario. Entonces resulta que es como aquel famoso chiste de arrodillate, párate, siéntate. Tú no sabes cuándo tienes que estar arrodillado, tú no sabes cuándo tienes que estar parado, tú no sabes cuándo tienes que estar sentado. Porque el pueblo venezolano se debate entre cumplir una cuarentena radical o salir a trabajar para ganarse el pan del día. Porque el gobierno, el régimen, no le garantiza condiciones para poder generar los ingresos necesarios para subsistir, pero a la vez poder cumplir con la cuarentena. Entonces hoy es radical, pero mañana por la tarde está flexible. No, hoy es flexible, pero mañana está prohibido comprar gasolina. Ah no, hoy está prohibido comprar gasolina, pero puedes comprarla en dólares y haces una cola de cuatro días. Y así van pasando los días y así nos vamos enterando que según el propio Nicolás Maduro, ya son 10.000 los casos del COVID-19 en Venezuela. ¿Y cómo está la situación hospitalaria? En el piso, como la han dejado ellos. Eso no fue lo que nos prometió Hugo Chávez. La medicina cubana, que era lo mejor del siglo. Pues la situación hospitalaria en el piso, los pacientes de COVID-19 siendo alojados en moteles, en edificios abandonados o en edificios expropiados para dejarlos morir allí. Incluso en el Zulia han llegado a denunciar que ya hay desaparecidos, que se fueron a un motel con COVID-19 y no se sabe nada de ellos. Lo cierto del caso es que el régimen venezolano no da cifras oficiales y las que dan no son creíbles. No son creíbles porque nada de lo que ellos hacen es creíble. El país se está cayendo a pedazos en lo económico. El país tiene la inflación más alta del planeta, galopante, en bolívares y en dólares. Y encima se nos están muriendo los venezolanos de COVID-19 porque están siendo mal atendidos, porque además jamás nos darán las cifras de lo que verdaderamente está pasando. Hoy cerramos Sucre, la volvemos a abrir mañana. Hoy cerramos Nueva Esparta, la volvemos a abrir mañana. Hoy cerramos Monaga, la volvemos a abrir mañana. Y lo único que dicen del COVID-19 es que Diosdado está enfermito, que tarea que está afectado y que tienen mucho cuidado con Fidel Madroñero, que también está contaminado. ¿Y la gente? ¿Y el pueblo? Ah, pero no es solamente eso, es de este lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar matar? ¿Nos vamos a dejar morir? ¿No vamos a hacer nada? ¿Vamos a esperar que vengan los gringos a sacarnos también del COVID-19? Vamos a ver si nos ponemos la pila. Los que estamos afuera haciendo lo que tenemos que hacer. Y los que están adentro también. Porque si no, el peor virus que habrá pasado por Venezuela se llamará Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Lo quieren así o más claro?